En este video voy a mostrarte como converti una aldea normal de minecraft en una espectacular aldea de manglar, asi que vamos a comenzar pero antes dejame un comentario que diga manglar. Lo primero que hice al llegar a esta aldea es modificar las casas, como es natural cada bioma de minecraft donde hay aldeas tienen una temática concreta y en este caso vamos a crear una aldea de manglar, asi que necesitaremos acondicionar todas las casas para que esten creadas con los materiales que encontrariamos en un manglar, asi que para empezar lo que he hecho ha sido seleccionar una buena variedad de los nuevos bloques de la 1.19 y los he ido sustituyendo por los bloques de la aldea de pradera, por ejemplo los troncos de roble los cambie por troncos de manglar, tambien las puertas y los bloques de piedra pues por los nuevos bloques de ladrillo de adobe, tu si quieres puedes combinarlos de distintas formas para que cada casa tenga un diseño diferente y hacer que tu aldea de manglar sea un lugar digno de admirar, pero bueno yo en mi caso lo que hice basicamente fue sustituir en todas las casas bloque por bloque para poder hacerlo de una forma un poco mas practica y rapida. Ahora ya tenemos la primera casa modificada como si fuera una casa de bioma de manglar, ahora solo nos queda trabajar un ratito mas para cambiar todas las demas casas y esto me llevará un ratito asi que haremos un corte e iremos a por la siguiente tarea. Como veis ya tenemos todas las casas modificadas y convertidas en una aldea de manglar, ahora lo que vamos a cambiar es la torre de pociones y en este caso no haremos grandes cambios ya que me gusta el aspecto antiguo que tiene esta torre, pero lo que si queremos será darle un toque mas envejecido, sustituyendo algunos bloques de piedra normal por piedra musgosa. Ya que el manglar es un bioma muy humedo quedara genial que la piedra este llena de verdin asi que modificaremos esto tanto como queramos. Una vez ya lo tengamos lo que haremos será romper todos los cristales y esto es porque quiero darle un toque mucho mas deteriorado y abandonado asi que no queremos que esta torre tenga ni un solo cristal, todos fuera. Y al tratarse de un edificio abandonado y deteriorado queremos darle tambien un toque de derrumbado asi que tambien quitaremos algunos bloques de piedra para darle varias aberturas y que parezca que el tiempo ha hecho que poco a poco se haya ido cayendo. Una vez le hayamos dado un aspecto antiguo y degradado vamos a ponerle mas efecto del paso del tiempo y para ello vamos a necesitar enredaderas asi que iremos colocando en varios lugares muchas enredaderas para que le den un toque de abandono total. Y para terminar si queremos podemos ponerle una puerta de manglar si lo deseamos o bien dejarlo abierto y si vemos que podemos quitar mas bloques del interior pues tambien los quitaremos porque no. Perfecto pues ya solo queda poner alguna que otra enredadera mas si queremos y ya tendriamos lista nuestra torre abandonada por la humedad y el tiempo. En todas o casi todas las aldeas de minecraft tendremos el típico mercado para los aldeanos donde encontraremos estas tienditas y una campana pues esto tambien lo vamos a modificar. Para ello en este caso he decidido sustituir literalmente bloque por bloque, alla donde hay tablones de roble pondremos tablones de manglar, tambien sustituiremos las vallas por vallas de manglar asi y por supuesto donde haya slabs pues tambien lo sustituiremos, asi haremos que nuestro mercado tenga un toque mas salvaje, muy bien. Luego como es habitual cada idioma tiene unos colores de lana para el mercado, por ejemplo el mercado de pradera suele ser amarillo, el de sabana si no recuerdo mal es naranja asi que para el manglar yo he pensado que lo ideal seria usar el color rojo asi que cambiaremos la lana amarilla por la roja. Ahora para darle un toque mas salvaje a nuestro mercado de manglar voy a utilizar capas de musgo para hacer un tapete verde sobre las mesas del mercado, asi creo que nuestro mercado tendra un toque mas personal y original. En este punto ya tenemos casi todo hecho para nuestra aldea de manglar, pero todavia hay muchos elementos que son innecesarios en una villa de este tipo. Yo por ejemplo voy a eliminar todo tipo de construcciones que para mi gusto no encajan en esta temática, asi que retirare las farolas, si a ti te gustan pues las puedes dejar, pero en mi caso yo las quito porque luego usaremos materiales de la 1.19 para iluminar todo esto. También retiraremos las granjas de animales, que de la misma manera si lo deseas las puedes dejar, y por supuesto también quitaremos los huertos y los robles que haya por ahí en medio. Perfecto, ahora ya tenemos nuestra aldea mucho mas limpia y ya podemos comenzar a trabajar en una transformación total. Si hay algo típico en los biomas húmedos como los manglares son charcas de agua y lodo, asi que el siguiente paso será crear lagos y charcas. Asi que para ello vamos a ir seleccionando los lugares donde queremos crearlas, y en este caso vamos a comenzar haciendo un agujero, no hace falta que tenga profundidad, lo importante es que este bien hecho. Asi cuando lo tengamos terminado podremos llenarlo de agua facilmente y luego si queremos le podremos poner profundidad, aunque yo he preferido dejar esta charca con un solo bloque de altura. Cuando tengamos ya nuestra charca llena de agua, si vemos que cerca hay una cueva, podemos crear cataratas y para que el agua baje hasta las profundidades de la cueva e incluso en el futuro poder navegar por ella si lo vemos conveniente. El siguiente paso es decorar nuestra charca, asi que para ello vamos a utilizar todo tipo de itens salvajes como por ejemplo nenúfares, tambien usaremos plataformas grandes que podremos poner a distintas alturas para darle un toque mas natural y tambien colocaremos algo de musgo alrededor para poder plantar las plataformas pequeñas, asi muy bien, para que tengan un aspecto muy salvaje. Ahora vamos a añadir mas decoracion salvaje como abandonado y para ello colocaremos troncos de manglar tirados por el suelo y tambien sobre el agua para que todo parezca mucho mas realista. Y para terminar alrededor del agua y especialmente en charcas mas pequeñas colocaremos bloques de barro y bloques de raices embarradas para crear una charca mucho mas inmersiva dentro de nuestro futuro bioma de manglar. Simplemente crea tantas charcas y lagos llenos de barro y musgo como creas convenientes alrededor de tu aldea. Incluso si lo deseas puedes crear rios, fuentes de agua y todo cuanto desees hasta conseguir lo que buscas para hacer que tu aldea de manglar sea un autentico show. Ahora yo creo que viene la parte mas facil de todo el video y es el momento de plantar los propagulos y convertir esta aldea en un bioma de manglar salvaje y húmedo. Para ello si estas jugando en survival deberas conseguir muchísimos propagulos pero no te preocupes amigo porque aqui arriba a la derecha te aparecerá una tarjeta que te llevará directo a un video donde aprenderás a hacer granjas semiautomáticas de propagulos y conseguirlos super fácil. Mientras tanto simplemente lo que haremos será plantar estas semillas por toda la aldea y sus alrededores. Si tenemos mucho polvo de hueso podremos hacerlos crecer al instante pero si no lo tenemos tranquilo my friend que en poco tiempo irán creciendo y llenando tu aldea de raíces y árboles gigantes. Y además estoy seguro de que te quedará genial. Vamos ahora por la última tarea que nos queda hacer las últimas decoraciones y retoques. Como es natural los manglares crecerán un poco a lo loco así que tendremos que arreglar los caminos de la aldea con una pala y también tendremos que recorrer la zona quitando raíces que entorpezcan el paso. Pero esto no te preocupes que se hace rápidamente y muy fácilmente con un poco de paciencia. Para facilitar el recorrido por los caminos también podemos colocar slabs o escaleras entre las alturas de los caminos e incluso poner carteles para saber hacia donde nos lleva cada sendero. Lo siguiente que podemos hacer es conseguir ranalud que es un nuevo bloque de esta nueva versión y que es luminoso y la verdad creo que queda muy bien si lo colocamos de esta forma un poco aleatoria por todo nuestro hermoso bioma de manglar. De esta manera iluminaremos un poco la zona y la noche aquí pues no será tan complicada. Si vemos que hay zonas un poco complicadas como esta donde hay acantilados que separan la aldea podemos unirlas haciendo puentes que unan las casas y así además de decorar y hacer la zona más bonita también nos preocuparemos por la salud y el bienestar de nuestros aldeanos. Además si tenemos un acantilado y una cueva tan épica como esta podemos darle un toque más siniestro y salvaje añadiendo raíces colgantes, glowberries, azaleas o estalactitas. Evidentemente todo esto depende del toque que quieras darle a la cueva. Y ahora llega el momento final debemos darle vida a nuestro bioma de manglar y para ello colocaremos ranas que cuidaremos y mimaremos para que tengan muchos renacuajos. Y también es verdad que hay que mimarlas mucho porque han costado 20 millones de dólares y tal como está el mundo pues no estamos para desperdiciar ni un centavo. Espero que este vídeo convirtiendo una triste aldea de pradera en una espectacular aldea de manglar te haya gustado y si es así suscríbete si aún no lo estás deja un bonito like y activa la campanita para más vídeos como este. Recuerda dejarme en los comentarios la palabra manglar y comparte este vídeo con tus amigos para crear increíbles aldeas de manglar con ellos. Aquí a la izquierda te dejo un vídeo que seguro que te interesa y aquí a la derecha tienes mi canal para que veas todo mi contenido. Muchas gracias por ver y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta luego.